Dentro del amplio universo de los SUV se destacan los modelos de tamaño compacto, uno de los segmentos preferidos y más competitivos a nivel mundial y en el que participan casi todos los fabricantes. Con una gran variedad de tamaños, estilos y motorizaciones, este segmento de camionetas se ha convertido en la respuesta idónea cuando se trata de combinar buen desempeño, un diseño llamativo y un interior confortable, sumado a la relación precio-producto, que en algunos casos resulta ser muy tentador. En nuestro país, marcas como Mazda, Toyota o Ford mandan la parada en términos de ventas, pero más allá de ellas, también hay una amplia oferta de modelos, unos más grandes que otros o que ofrecen diferentes capacidades y en donde las marcas ponen todo su empeño para sobresalir. También hay diferentes alternativas con motores turbo, incluso ya empezamos a ver opciones híbridas. Otras tendrán ayudas de manejo avanzadas y otras quizá con elementos que antes se reservaban para los SUV premium. Debido al gran número de opciones a elegir, hemos decidido dividir este listado en dos partes. En este video encontrarán las SUV compactas de mayor tamaño en cuanto a longitud y en otro video encontrarán el complemento a este segmento. Abrimos este listado con la Mazda CX-5, un referente local cuando se trata de SUVs compactos. Importado de Japón, este modelo mide 4,55 metros de largo, es la más corta de los modelos que vamos a reseñar en este video, pero sobresale por su nivel de acabados, diseño y equipamiento en seguridad, que son bastante favorables en relación a su origen y precio. Este modelo está disponible con motores aspirados de 2.0 o 2.5 litros, junto a un balanceado chasis para brindar un buen comportamiento dinámico. Recientemente también se agregó la versión Signature con motor turbo de 2.5 litros, que entrega 228 caballos de potencia y 420 Nm de torque, el cual ofrece un desempeño extraordinario y un interior más lujoso frente a las opciones de marcas generalistas, convirtiéndose en una opción inteligente frente a los SUVs premium compactos. Los invito a ver la prueba reseña en nuestro canal por medio del enlace que aparece en la parte superior. Siendo uno de los SUVs más vendidos en el mundo, la Honda CDB es muy valorada en la región. Este modelo se destaca por su espacio interior, confort de marcha y la reconocida confiabilidad de la marca japonesa. A nuestro país llega importada de Estados Unidos y ofrece dos opciones de motor, uno aspirado de 2.4 litros de 186 caballos o un turbo de 1.5 litros de 190 caballos de potencia, ambos acoplados a cajas automáticas CVT. Hace poco, su carrocería de 4,6 metros de largo fue objeto de una actualización, sobresaliendo por el equipamiento en su versión tope que incorpora algunas ayudas de manejo avanzadas y un sistema de tracción 4x4 inteligente. La reconocida Toyota RAV4 es otro de los principales exponentes de este segmento y su quinta generación se estrenó el año anterior, ganando un estilo más robusto, audaz y agresivo, sumado a una mejor calidad de acabados y mayor refinamiento. Este modelo que mide 4,6 metros de largo llega fabricado de Japón. Se ofrece con dos opciones de motores aspirados, uno de 2.0 litros de 170 caballos o un 2.5 litros de 204 caballos de potencia con opción de incorporar caja automática CVT para el motor de 2 litros o una automática secuencial de 8 velocidades en las versiones de 2.5 litros. Si bien hay versiones 4x2, se destaca la nueva variante X-Row, que agrega una estética más aventurera y la tracción AWD de serie la misma que incluye la versión Limited 4x4, junto con el paquete de ayudas de manejo Toyota Safety Sense. Los invito a ver más detalles de esta nueva versión haciendo clic en la parte superior del video o buscándolo en nuestro canal de YouTube. La novedad más reciente en este segmento es la cuarta generación de la Ford Escape que ya está presente en nuestro país, inicialmente en su versión híbrida, la cual combina un motor aspirado de 2.5 litros de ciclo Atkinson con uno eléctrico, los cuales en total entregan 200 caballos de potencia. Estos motores están acoplados a una caja SVT y sistema de tracción total inteligente AWD, lo cual se complementa con un diseño más refinado y gran eficiencia a nivel de consumo de combustible. Importada de Estados Unidos es uno de los SUVs mejores equipados del segmento. Mide 4,6 mil metros de largo y en el transcurso del año la gama se complementará con otras configuraciones de equipamiento y motores EcoBoost. Estas vendrán fabricadas de España con precios más asequibles. Los invito a ver el video en nuestro canal entrando por medio del enlace que aparece en la parte superior. Uno de los pioneros en esta clase de vehículos fue la Jeep Cherokee, un modelo que tiene más de 30 años de trayectoria en el mercado y cuya actual generación se reinventó totalmente para convertirse en un modelo más cómodo, refinado y referente en su segmento, destacándose por la capacidad off-road que ofrece. Es la camioneta de este listado que monta el motor aspirado más potente de todos. Un V6 de 3.2 litros de gran desempeño que desarrolla 271 caballos de potencia y 324 Nm de torque, acoplado a una caja automática de 9 cambios. Equipa tracción full-time 4x4 con activación de acuerdo a diferentes modos de manejo, es importada de Estados Unidos y gracias a una estilizada carrocería de 4,62 metros de largo, también se destaca por su confort y amplio espacio interior. Otro modelo tradicional en este segmento es la Subaru Forester, una alternativa bastante interesante por su confiabilidad, seguridad y un buen desempeño dentro y fuera de la carretera, gracias a su sofisticado sistema de tracción total Symmetrical All Wheel Drive. Mide 4,62 metros de largo y se ofrece en varias versiones, equipadas con los exclusivos motores boxer aspirados de 2.0 litros que desarrollan 154 caballos o el 2.5 litros de 182 caballos de potencia, unidos a una caja CVT con modos de manejo X-Mobile. Es importada de Japón y todas sus versiones traen un completo equipamiento, destacándose aquellas equipadas con el conjunto de ayudas a la conducción iSight. Los invito para que vean el primer contacto que tuvimos con este modelo en nuestro canal de YouTube. Importada de México, la Chevrolet Equinox sobresale por su favorable espacio interior, un diseño moderno y un completo equipamiento de serie en seguridad, además de la presencia de diversas ayudas de manejo avanzadas en su versión Tope, la cual además viene con sistema de tracción inteligente All Wheel Drive con tracción en las cuatro ruedas. Aunque es uno de los SUVs más grandes de esta lista, pues mide 4,65 metros de largo, únicamente se ofrece con motor turbo de 1.5 litros, que entrega 165 caballos de potencia y 275 Nm de torque, acoplado a una caja automática de 6 cambios. También ya tuvimos el privilegio de probarla, así que los invito a ver el video que aparece en el enlace de la parte superior de la pantalla. La marca francesa se destaca en este ranking con la presencia de la Renault Coleos, un modelo que comparte gran parte de sus componentes mecánicos con la Nissan X-Trail, pero que se produce en Corea y que tiene algunos ajustes particulares para darle un toque más europeo en su diseño y conducción. A pesar de que mide 4,67 metros de largo, o sea que es muy generosa en sus dimensiones, solo se ofrece en configuración de 5 pasajeros. Se mueve con un motor aspirado de 2.5 litros que desarrolla 170 caballos de potencia y 233 Nm de torque, unido a una caja CVT y un sistema de tracción total inteligente, el mismo que encontramos en la X-Trail. Está disponible actualmente en dos versiones, Zen 4x2 e Intense 4x4. Después de su más reciente actualización, la tercera generación de este exitoso SUV que fue presentado en 2014, sigue cosechando seguidores. La Nissan X-Trail es un modelo de gran acogida pues está presente en 37 mercados de América Latina y se caracteriza por su versatilidad y confort, ya que todas sus versiones ofrecen tercera fila de asientos gracias a sus 4,69 metros de largo. Este reconocido SUV equipa un motor atmosférico de 2.5 litros que desarrolla 169 caballos de potencia y 233 Nm de torque, el cual va acoplado a una caja X-Tronic CVT que simula 7 cambios en modo manual y que además en la versión Exclusive equipa el sistema de tracción total All Mode 4x4i. Entre las nuevas tecnologías a destacar, trae el monitor con visión periférica de 360 grados que detecta cualquier objeto alrededor del vehículo, que se suman a otras que pertenecen a la visión Nissan Intelligent Mobility. Los invito a buscar el video de la prueba reseña de la Nissan X-Trail en nuestro canal. La japonesa Mitsubishi también participa en este segmento con un modelo muy tradicional de su portafolio. Se trata de la Outlander, una camioneta que gracias a sus 4,69 metros de largo, ofrece tercera fila de asientos en todas sus versiones. Equipa un motor de 2.4 litros que desarrolla 165 caballos de potencia y 221 Nm de torque, acoplado a una caja automática secuencial de 6 velocidades, además de ofrecer tracción inteligente all-wheel drive. Hay que destacar que es la única que también ofrece una versión híbrida enchufable, o sea la Outlander PHEV. Esta variante trae un motor de 2.0 litros que desarrolla 117 caballos y 186 Nm de torque, unido a dos motores eléctricos, uno para cada eje, ambos de 86 caballos de potencia, los cuales se alimentan por medio de una batería de iones de litio que en modo de carga rápida se recarga el 80% de la batería en solo 25 minutos. En total los 3 motores desarrollan 197 caballos de potencia y la marca asegura que podrá tener una autonomía de hasta 54 kilómetros con solo las baterías. El precio de este modelo al momento de hacer este video es de 194.900.000 pesos. El SUV compacto más largo disponible en nuestro mercado es la Volkswagen Tiguan, una camioneta que llega fabricada de México. Esta variante mide 4,7 metros de largo y según el nivel de equipamiento puede ser de 5 o 7 puestos. Este modelo también lo veremos en otros videos donde lo compararemos con otras camionetas que ofrecen tercera fila de asientos. Este SUV de última generación se ofrece con dos opciones de motores turbo. La versión Trendline 4x2 equipa el motor de 1.4 litros que desarrolla 150 caballos y las versiones Comfortline y Highline montan un 2.0 litros que desarrolla 180 caballos, todos acoplados a cajas DSG de doble embrague con 6 o 7 cambios según la versión. Las versiones con motor 2 litros ofrecen la opción de tracción total 4Motion y aunque podría incorporar más ayudas de manejo avanzadas, se destaca por su equipamiento en confort y un amplio interior. En este video resaltamos las opciones más destacadas del segmento de las SUV compactas de mayor tamaño o de medidas similares. En otro video encontrarán el complemento de estas camionetas que estarían en este segmento pero que sus dimensiones son aún más compactas, las cuales se perfilan por debajo de esta selección. ¿Qué les parece? ¿Les gustó este contenido? ¿Cuál de estas camionetas compactas te comprarías? Déjanos tus preguntas, dudas o comentarios al finalizar el video.